León Manjar de Reyes Optimista y expectante, las sensaciones en la UPL tras la campaña del 26M son positivas. Han estado en la calle, aseguran, tomando el pulso a la ciudadanía y con la certeza de que logrará un resultado positivo tras conseguir un modelo de partido más moderno y uniendo a todo el lunesismo bajo sus siglas. Y que creo que por primera vez el partido ha acudido a unas elecciones, yo no recuerdo unas elecciones, sin ningún tipo de división interna y con un partido unido. Y eso creo que también se ha notado, yo creo que la gente perdona pocas cosas, pero sobre todo lo que no perdona nunca es la división interna. La despoblación ha sido una de sus máximas en una campaña en la que han insistido en que León Zamores y Salamanca se juegan mucho en estas elecciones, donde dos procuradores de la UPL pueden ser llave en la Junta, aunque dejan claro que no eran pactos globales y sí, acuerdos puntuales. Pero que a nivel general las decisiones del partido serán tomadas por los órganos del partido, pero sobre todo buscando el bien general y buscando sobre todo proyectos, no pactos globales ni cheques en blanco. Somos el único partido que no depende de Valladolid ni de Madrid. Este es el mensaje de la UPL, que espera una alta participación que, unida a la tendencia que han notado en la calle, apoyaría su teoría de unos resultados mucho mejores que hace cuatro años pese a las trabas, afirman, que han encontrado desde la Junta Electoral. Hemos partido de menos cinco, pero creo que el partido y sobre todo el desempeño y el empeño de la gente ha demostrado que somos capaces de ser imaginativos y vencer todas las dificultades. Después de visitar toda la provincia, aseguran, ahora esperan que la ciudadanía responda en las urnas para que el leonesismo siga presente en las instituciones para luchar, afirman, por los derechos de la región leonesa. Este es el mensaje que hemos lanzado durante toda la campaña. Somos el único partido que... ¡Suscríbete al canal! Gracias.